Una joven denuncia que su tía, la esposa, perdón, la hermana de su mamá, su tía, la hermana de su mamá, enamoraba con su padre, es decir, era la amante de su padre. Estaban, supuestamente, su mamá estaba ya casi en el epílogo de su relación, estaban separándose. Entonces, la supuesta tía enamoraba con su padre solo para sacarle todo el dinero fruto del trabajo que él habría tenido en España. Cerca de 50 mil dólares le sacó con el pretexto de alquilar una casa o agarrar una casa en anticlético acá en Bolivia. Vino la mujer con la plata, agarró el anticlético, pero a su nombre y de la plata no se sabe más nada. La joven sobrina asegura que su padre fue estafado, fue enamorado, enarbolado con el amor de la tía para que le saque 50 mil dólares. Escuchemos la denuncia. Mi tía, Olga Peredo, Olga Lidia Peredo, le estafó a mi padre con engaño. ¿Por qué con engaño? Contanos. ¿Qué le dijo a tu papá? Engañándolo de que nos íbamos a ir a vivir, ¿no? Todos juntos. Mi papá es una persona mayor que le creyó, ¿no? Y cuando fue la hora de la verdad de irnos a vivir todos juntos, que se iban a casar ellos, ¿no? Y ya no, ella lo bloqueó y tampoco le quiere devolver el dinero. ¿Cuánto fue que le sacó a su papá el dinero? Son 50 mil dólares. ¿Cómo se lo sacó el dinero? Engañándolo, le dijo que íbamos a vivir juntos ahí todos y que cuando yo cumpliera mi mayoría de edad, le íbamos a poner a mi nombre. ¿Cuánto años tenés? Yo tengo 19. En ese entonces tenía 17. Le íbamos a poner a mi nombre y cuando mi padre le hizo el reclamo, porque ya tenían que cumplir el anticrético, ya iba a cumplir el contrato, ella lo bloqueó y no se sabe nada. Lo que pido es que le devuelvan el dinero a mi papá porque ella se quedó sin nada. ¿Dónde está ella ahorita? Ella está en España, ya se fue. Ella vino acá a renovar el contrato para que lo pongan a mi nombre. Y no, ella se fue, volvió a España y lo bloqueó. Mi papá le mandó un mensaje reclamándole, ¿no? ¿Usted ha realizado alguna denuncia? Sí, hemos hecho la denuncia, pero está lento, no avanza nada. ¿Quién es el fiscal que está llevando a su papá? ¿Cómo se llama? María Toledo.